Yo le agradezco mucho tener en la línea telefónica a Arturo Díaz Monge, quien es el propietario de Intercel, una empresa exitosa de aquí, de Hermosillo. Adelante, Arturo, lo escuchamos con gusto. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platíquenos un poco sobre Intercel, ¿de qué se trata esta empresa? ¿Cómo nació, más bien? Pues, mira, Intercel nace aquí en nuestra ciudad de Hermosillo hace 32 años, en 1989, como una empresa desarrolladora de software para la gestión de la telefonía en las empresas. Pues, recordarás que, bueno, quizás tú estás joven y no te tocó, o te tocó un pedacitito, ¿no?, de la época en donde no había celulares. ¿No? Este... y aquí iniciamos monitoreando el tráfico telefónico. Pero a través de los años, pues, hemos ido evolucionando y hoy en día estamos muy enfocados a soluciones omnicanal de atención a clientes vía WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, y todas estas nuevas redes sociales a través de las cuales, pues, las empresas pueden tener cercanía y atención a sus clientes, tanto personal, con todo su equipo de colaboradores, vendedores, servicios, pero también a través de servicios automatizados que permiten atender al cliente, pues, las 24 horas, los 7 días de la semana, en todo lo que sea posible, y esto, pues, le da eficiencia y una efectividad a las empresas para que puedan atender mejor a sus clientes y hacerlo de la manera más eficiente posible. Sí. Arturo, esta mañana leíamos, pues, la entrevista en el semanario Primera Plana, una entrevista muy completa, y veíamos que usted, a los 18 años, trabajó para IBM, ¿no? Sí, pues, tuvimos la suerte de que... de que en una empresa local, con un... con empresarios pequeños, los ibienses, pues, tuve la suerte de... de incorporarme ahí al equipo de ellos, que estaban desarrollando un software hotelero para una... para un... un grupo hotelero aquí de la ciudad, y, pues, con... con muy buena suerte de que IBM de México, eh... pues, identifica esta solución que estábamos desarrollando, y... esto permite que ellos vean en este producto, en este desarrollo de software que estábamos implementando aquí, una solución con potencial de comercializarse a nivel nacional, y... y así fue como llegamos a grandes cadenas hoteleras en México, y después, gracias a los buenos resultados de esta plataforma, estoy hablando de los años... principios de los noventa, pues, fue que llegamos a varias... eh... cadenas hoteleras de... de... en Sudamérica, en Chile, en Ecuador, en Panamá, y, bueno, pues, orgullosamente, eh... un... un... un software desarrollado por... por talento local, por talento hermosillense, y ese fue el inicio de... de... pues, de esta experiencia, en donde ahí mismo, en los hoteles, descubrimos que había la oportunidad de monitorear las llamadas telefónicas, y... así fue como nace Intercel, y, bueno, pues, eh... a eso nos hemos dedicado estos, eh... más de treinta años, y hoy estamos, pues, ya incursionando en, pues, este tema de las comunicaciones con redes sociales, en un producto nuevo que se llama Conversa, Conversa es nuestro producto, Intercel Conversa, y, bueno, pues, este... creemos que hay un... una gran contribución de las empresas para poder atender a sus clientes vía redes sociales, como WhatsApp, eh... Facebook, Messenger, que, pues, hoy en día son tan utilizadas. Sí, Arturo, por este producto que nos menciona Intercel, eh... tengo entendido que incluso ya traspasó las fronteras de México, ¿no? Sí, sí, este... todo... lo que... lo que es nuestro software, Intercel, pues, eh... se ha vendido en más de doce mil empresas en todo México, eh... y en siete países de Centro y Sudamérica, eh... y con muy orgullosos, la verdad, porque es un producto que lo mismo se utiliza en una pequeña empresa de cinco empleados, diez empleados, que en un gran corporativo como... como Televisa, como... eh... Telmex, Telcel, eh... Bachoco, Tecnológico Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, eh... eh... la Secretaría de Ciencias de Crédito Público, son clientes nuestros... Entonces, pues, todo ese... fruto del... del esfuerzo y del trabajo de... de... de ingenieros de software local, decimos muy orgullosos de que es un producto, pues, cien por ciento sonorense, eh... ya con la colaboración de... de talentos de diferentes ciudades de México también, pero... pero es una empresa cien por ciento hermosillense, sonorense, y, bueno, pues, muy... muy contentos de estar logrando... eh... desarrollar tecnología que es competitiva a nivel internacional. Bueno, sin duda estamos hablando de una historia de éxito, y así como... como esta empresa ha tenido éxito, actualmente, eh... Arturo, hay muchos jóvenes que desde que empezó esta... esta pandemia del COVID-19 han incursionado en negocios, en negocios innovadores, han estado utilizando las redes sociales, eh... hay jóvenes emprendedores que a pesar de la dificultad económica, se están animando, ¿no?, a invertir, a innovar, a emprender, eh... ¿qué consejo le pudiera dar usted a estas personas que hoy tienen ese deseo de hacer crecer una empresa, de... de inventar una empresa, de construir un proyecto empresarial? ¿Cuál es el consejo que le daría a usted? Pues, el primer consejo, Antonio, es que se lancen, que se... que se atrevan a emprender, eh... eh... podemos... y siempre... eh... estar conscientes de que el primer paso es... 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 es lanzarse, pues, es... yo le... yo digo, echarse al agua, eh... y a lo mejor en el echarse al agua para aprender a nadar, pues vas a tragar un poquito de agua y medio te vas a ahogar. Pero es parte del... del reto, del crecimiento, eh... de lo que se necesita, pues, para poder aprender, para poder superar los obstáculos, las dificultades, ir... ir entendiendo en dónde están esas oportunidades, por supuesto, prepararse, al final tenemos... hoy el mundo, pues, es... un mundo de... de actividades y especialidades, entonces tenemos que ser los... los... los expertos en el tema, y eso, pues, se logra los años. Pero lo más importante es atreverse, eh... y persistir. Eh... los negocios tienen éxito desde la persistencia, pues, eh... a través del tiempo. Y yo... hay un tercer elemento que yo menciono mucho, que es... la importancia de complementarse. Todos los no podemos, tenemos que ser equipo, tenemos que ser humildes en cuanto a que, pues, no lo sabemos todos, y tenemos que aprender a... a... a hacer equipo, a hacer alianzas, a... a asociarnos, y, bueno, si tú combinas, eh... este atreverse con... esta persistencia y con esta complementariedad, eh... con otros, pues, eh... no me queda duda de que... de que, pues, el... no hay límites a... a la creatividad y a la capacidad, eh... y a las oportunidades, que ya no son solamente locales, sino son... eh... podemos competir a nivel internacional desde... desde nuestra ciudad, desde nuestros lugares, y eso... creo que no hay mejor... no hay mejor tiempo, eh... o no ha habido mejores tiempos para emprender que los que estamos viviendo, y... y en ese sentido, pues, creo que... que lo primero que tiene que haber es... 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 estar... es... estar conscientes de que va a haber fracasos, pero los fracasos, como menciona ahí en el artículo, son justamente... las cicatrices de honor, ¿verdad?, que nos dicen... este... pues, sí, me equivoqué, aprendí, y volví a levantarme, y hasta que lo logré. Esa es, para mí, la clave de... de aprender y de lograr de... alcanzar... con los sueños que uno se vaya... eh... poniendo en la vida. Bien. ¿Algo que desea agregar, Arturo, ya para concluir? Bueno, pues, agradecerles, eh... o sea, al semanario Primera Plana, a todo el... el equipo, eh... nuestro Ruiz Irín, eh... 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 a tu... a tu... a tu... a tu... y, Antonio, eh... por este... esta reseña o esta serie de entrevistas que han estado haciendo empresarios... creo que hoy más que nunca necesitamos generar esta confianza y esta convicción de que... de que... hay... aún ante la adversidad del COVID y ante las dificultades económicas a nivel internacional y nacional... eh... 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 pues, como dice el dicho, las... las crisis son grandes oportunidades. Entonces, esta crisis que estamos viviendo por el COVID, pues, hay que verla como la gran oportunidad... porque está habiendo un reacomodo de actores, de empresas, de organizaciones, de oportunidades, de nuevas tecnologías... y yo animaría a todo aquel que tenga ese interés por emprender o que ya lo está haciendo, pues, a que persevere, a que persevere, a que persista... porque al final del día, eso es lo que trae el equipo, la persistencia, la... la dedicación... y... 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 vale la pena... vale la pena... eh... hacerlo. Hoy se puede hacer de muchas maneras... eh... no hay que abandonar un trabajo para emprender, se puede ir haciendo de manera gradual a través de medios electrónicos... y en su momento, pues, lanzarse con todos... no, no sé, cada camino aquí es diferente, pero lo importante es... eh... el ánimo y el entusiasmo y la actitud de... de creer que se puede... de vincularse con otras personas para aprender juntos... y yo, en ese sentido, creo que el... al final lo que genera bienestar en una comunidad, pues, es la riqueza que genera de los... de las empresas, de los emprendedores, del talento, del entusiasmo, de las ganas de construir y de crear... y por eso es tan importante que promovamos esto y felicito al semanario por este compromiso social de promover... eh... pues, los emprendimientos, las experiencias... y... al final del día lo que tenemos que crear es esta comunidad que se involucra, que se compromete... que se apoya mutuamente para que vayamos teniendo cada vez más casos de éxito nacional e internacional, ¿por qué no? así que, pues, felicidad por este esfuerzo y por este compromiso social que tiene el semanario. Bien, pues ahí está. Muchas gracias, Arturo. Le agradecemos mucho la llamada y vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y un saludo al maestro Ruiz Quirín, y ahí estamos a la orden. Gracias. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.